Marzo era un infierno Dulce, yo leía en la oscuridad Desde afuera solo llegaba el cantar Desesperado de algún animal Vos me hablabas, yo me desnudaba Cicatrices nuevas te mostraba Nunca supe si entendiste algo Nunca me preocupó demasiado Y es un trago y otro trago más Y este verano que duele y perdura Y es tu pelo y es la claridad Obvia de lo que no vemos llegar Crónicas de un naufragio anunciado Son tus besos todo un titular Es la furia de lo que sabemos Nunca jamás nos vuelve a tocar Para que no sea tan triste todo Una parte la voy a inventar Y diré que una noche de lluvia Entre las gotas Te fuiste a volar Y es un trago y otro trago más Y este verano que duele y perdura Y es tu pelo y es la claridad Y es tu pelo y es la claridad Obvia de lo que no vemos llegar Y es un trago y otro trago más Jamás Jamás Gracias por ver el video.